Acabamos de concluir la décima edición de la jornada de selección participativa en Batata. Fueron resultados muy positivos, tuvimos visitas de productores, de alumnos de la Escuela Agrotécnica de San Pedro y otros profesionales. Los productores participaron eligiendo nuevos materiales desconocidos que son generados en la Experimental Intra San Pedro y a la vez tuvieron la posibilidad también de dar su parecer de distintos materiales que vienen siendo evaluados a lo largo del tiempo y se concluyó en una degustación de distintos tipos experimentales que posiblemente algún día sean un nuevo cultivar. Estamos muy contentos de estar acá en el Intra, vemos que tiene muy lindo material. Y bueno, ya estuvimos eligiendo algunas variedades y están buenas. Esperemos ver cómo resultan en la próxima jornada y ver si nos dan algún poquito de material para probar. Me gustaron, tres variedades por lo menos me gustaron y está bueno lo que hicieron porque así ellos también van sacando lo que más o menos le interesa al productor que van viendo que va a tener rinde, el color, la carga, todo eso. Y por ahí, bueno, ya el sabor. La característica que tiene que ser al cocinarla blanda, que sea de pulpa blanda y el color. Buscan el color amarillo, el color rojo, el color, bueno, naranja. O sea, no quieren la blanca, que es el problema que tenemos nosotros con la selección. No, siempre a uno la selecciona últimamente lo que está teniendo que la pulpa no sea blanca. La pulpa tiene que ser siempre tirando de amarilla a naranjada porque, bueno, es lo que hoy está más de moda en las comidas, que tengan que tener algo de color. Hay algunos que por ahí empiezan por, o sea, por lo al revés que empiezo yo. Pero yo creo que para mí lo fundamental es el sabor. Porque si no, pero, bueno, tenés que fijarte entre el sabor y el rinde también un poco. El sabor y, bueno, lo que te aguante en el acondicionamiento, o sea, para guardarlo después para semillas. Y, bueno, hay una inclinación hacia las batatas naranjas ahora, que es lo que empezamos a hacer. Y, bueno, también está la posibilidad de exportar el día de mañana, lo cual creo que todavía no estamos tan cerca. También vemos que hay que cubrir los baches de faltantes, de batata, como para que, a ver, el ama de casa la tenga siempre presente en la abrería, pero variedades que sean gustosas, porque las dos cosas juegan, ¿no? Nosotros también tenemos que colaborar en mejorar nuestro producto, no solo abocarnos a un tema económico, sino que colaborar, ¿no? En todas las áreas. Por ahí que vemos que como que el consumidor está un poco más educado. Y vamos a seguir trabajando, evaluando los materiales que vienen siendo los mejores en los últimos años para así, dentro de poco, poder distribuir algún nuevo cultivar que cumpla con los requerimientos que tiene hoy en día el productor y los consumidores de todo el país. Buscando mejorar. Por eso nos acercamos a estas jornadas y, bueno, estamos muy conformes. Así que nos gustaría que perdure el INTA y que reciba el apoyo que corresponde, porque este trabajo que veo acá, los técnicos, la verdad que es muy interesante.